Hola, soy el Dr. Raúl Rivas, Director General del Hospital BluNet en Los Cabos y quiero compartirte una información que podría salvar tu vida o la de algún ser querido. A partir del mes de febrero o marzo de este año en curso, 2020, la mayoría de los hospitales en el mundo se han visto en la necesidad de atender pacientes con COVID y pacientes sin COVID con todo tipo de emergencias y necesidades de atención médica. Desafortunadamente, la mayoría de los hospitales mezclan dentro de sus instalaciones pacientes COVID con no COVID y sus protocolos son insuficientes para evitar el contagio. En el Hospital BluNet en Los Cabos establecimos protocolos únicos en su tipo a partir de marzo de 2020 que nos han permitido evitar contagios a nuestros pacientes. Y a la fecha, 29 de septiembre de 2020, gracias a Dios, hemos tenido cero pacientes que se hayan contagiado de COVID. Lo mismo en hospitalización normal que en la terapia intensiva o pacientes que se hayan sometido a una cirugía. Somos y continuaremos siendo un hospital libre de COVID para atender todas las necesidades de salud que tú y tu familia requieran de una forma segura.